Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El Minuto de Dios organizó en los días que acaban de pasar unas misiones humanitarias. En total, 18 misiones en 21 municipios, distribuidos en 14 de los departamentos del país. Las droguerías ColSubsidio dieron muestra excelente de generosidad y nos obsequiaron 15.650 medicinas, con las que atendimos a 32.500 personas. Una misión humanitaria inolvidable. No deseamos aplausos por esa labor, pero sí decir que todos podemos trabajar en favor de cada uno de los demás y que cada uno puede realizar una obra de amor al prójimo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Dios mío, en tus manos.